El consumo de sal, según la Organización Mundial de la Salud, y esto quiere decir que hay un acuerdo médico generalizado, debe ser de hasta 5 gramos por día. Y en Argentina consumimos entre 10 y 12 gramos. Claro, estamos excedidos. Porque un porcentaje es necesario, en eso coincidimos dos. Todo es necesario. Bien, pero el tema es el exceso. El tema es el exceso. ¿Y la sal dónde viene? En la comida, el pan tiene sal, los embutidos tienen sal, los condimentos preparados tienen sal. Después en la cocción, una olla, fideos, sal gruesa, ya le estoy poniendo, y encima cuando saco los fideos no tiene un gusto salado. Yo ya me imagino los movimientos, ¿no? Quien agarra la sal y empieza a tac, 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 tac. Ahora, ¿lo podemos visualizar eso? Inclusive antes de probarlo. Hay gente que antes de probar la comida ya le pone sal.